El IBEX 35 ha subido este lunes después del triunfo de la extrema derecha de Marine Le Pen en la primera vuelta de las elecciones francesas, pero con claras dudas de que alcance la mayoría absoluta en la segunda vuelta, algo que de momento ha tranquilizado al mercado. Por ahora todas las posibilidades están abiertas después de que el partido de Macron se haya hundido a la tercera posición y de que la izquierda se esté movilizando para evitar que el partido de Le Pen se imponga. Por lo demás, este lunes se estrena el mes de julio después de un junio negativo para las bolsas europeas, precisamente por toda la incertidumbre generada tras las elecciones al Parlamento Europeo que provocaron el adelanto electoral en Francia. En cuanto a la agenda macro, en esta sesión se han conocido los PMI manufactureros de junio en Europa y en Estados Unidos. En España la actividad del sector manufacturero vuelve a expandirse en el mes, pero a un ritmo más lento que en mayo. Desde el punto de vista empresariado ha sido noticia Boeing tras anunciar la compra del fabricante de fuselajes Spirit Aerosystem por 4.700 millones de dólares. En cuanto a otros aspectos destacados, este lunes comienza en Sintra, Portugal, el foro de banqueros centrales que se extenderá hasta el miércoles y en el que intervendrán Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Gracias. Gracias.